Bueno, arranca otro torneo, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, qué pasará, qué pasará, qué pasará, torneo corto arranca, eh, que son 14 partidos, eh, afuera Figal, afuera, Figal, pateaste afuera, Figal, equi, derraste al arco, Fernández, afuera, afuera, está habilitado, papá, a ver, no, son un desastre, no, qué tardaste pa' patear, papá, no, qué tardaste pa' patear, qué lindo partido, qué bien que juega Boca, qué bien que juega Boca, 18 minutos, de a poco se apaga la luz para Boca, dónde está Cavani, dónde está el goleador que iban a traer, a ver Platense, a ver qué hacés Platense, se lo comió Ferreira, se lo comió Ferreira, era el primero de Platense, le pegó mal, le pegaba bien y era un bolazo, si le pegaba bien y era un bolazo, equi Fernández, Sarachi, va equi Fernández, buena salida de Boca, viene Cavani, tocó de primera, va para Medina, la mente para Ceballos, muy bueno, va Ceballos, va Ceballos, ¡ah! ¡Gorazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿Cómo te vendés Platense? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡De Boca, de Boca, de Boca, golazo! ¿Cómo te vendés Platense? ¿Cómo podés defender así, papá? ¿Cómo podés defender así? ¡Platense, 0! ¿Qué jugás de su boca desde el fondo? ¡Una maravilla! ¡Gan a Boca! ¿Cómo te podés defender así, Platense? ¡Golazo de Boca! De Javi García a Ceballos, todos se movieron, esto necesitaba y esto pedía al Mirón, movilidad de X Fernández, bien Cavani, mira lo que es atrás, el pase Riquelmiano, de Medina, perfecta la definición, de Ezequiel Ceballos, esto pedía al Mirón, Boca te excluye, golazos y lo ganan a 0. La goza en la barrera, Espinoza hablando, y la Pepe Castro, Pepe Castro se ha de García. ¡Qué sento pedorro! ¡Que tiraste! ¡Bien! ¡Da las manos de la Riquelmiano! ¡No los quiero cerca como en la jugante! ¡Tanta preparación! ¡No los que Boca dispone de los 11 futbolistas en su área! ¡No tiene mucha altura, eh! Salgo Cavani, los dos centrales. ¡Bien, po, eh! Venía Cavani, buscaba a Goudini, o Cavani. ¡Qué bien, Cavani! ¡Lo más cerca del arco que pasó! ¡No, la pelota pega en el palo del córner! ¡Tiene algunos toques distintos, Cavani, eh! ¡Sí! ¡Ha sabido pivotear! ¡Como no lo ha hecho Benedetto! ¡En las últimas horas, confesó Benedetto, no me siento cómodo cuando tengo que rasparme con los centrales! ¡Me siento más cómodo saliendo del área! ¡La recupera ahora! ¡Ya la saben! ¡Falta! ¡Tenés que poner la amarilla! ¡Ahí está! ¡Amarilla para Fidal, porcodazo! ¡No, ha pasado Blondel! ¡Error de Medina en ese pase! ¡Asunso, se va al primer tiempo! ¡Pinta el árbitro! ¡Pinta el árbitro! ¡Muy bien! ¡Poca, uno! ¡Platense, cero! ¡Primer tiempo! ¡Ya pasamos al segundo! ¡Gracias a los que se van suscribiendo! ¡Y a los que le van dando click a la campanita, eh! Bueno, a ver, Platense, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer, Platense? ¡Uy! ¡Pero por qué nos trae de Raíla, puta madre! ¡Corner! ¡Para Platense! ¡Para Platense! ¡Corner para Platense! ¡Entre Campuzano y Hanson! ¡Qué buena el Changuito, eh! ¡Se va a llevar a Cavari, qué buena! ¡Sí, pero...! ¡Uy! ¡Tenés el arco solo, pelotudo! ¡No, no te puedo creer! ¡Ventir el juego! ¡Bueno, señores y señores! ¡Para mí es falta, eh! ¡Esto es la falta para... ¡Cómo no se paga! ¡Mira el piñazo que le da! ¡No, se re exageró! ¡Mentira! ¡Ganar de cabeza rojo arriba! ¡Va para Blondel! ¡Abierto, Ceballos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Boca! ¡Sí! ¡Dos a cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas y señores y señores! ¡Centro, querido Centro, querido Ceballos! ¡Gol de Cavani! ¡Y gritan a los voces! ¡Está Cavani! ¡Gol de Cavani, boca a dos! ¡Para tres a cero! ¡Lo hizo Cavani, dos! ¡No, se lo hizo el arquero! ¡El arquero saltó para abajo! ¡No para arriba! ¡Saltó para abajo el arquero! ¡¿Cómo va a fallar así el arquero?! ¡Mirá cómo falla el arquero! ¡Nah! Bueno, ese festejo puede esperar. ¡Precioso Centro de Ceballos! ¡Aparece Cavani por atrás y firma! ¡Ocampo mete al centro! ¡No podía Pellegrino! ¡Llegará el remate de Arcos! ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Ay, amiga! Platense se pone a tiro para empatarlo a Boca. ¡Descontó, descontó Platense! ¡Quince minutos del segundo tiempo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi dos a dos, eh! ¡Casi gol de Pellegrino, eh! ¡Casi te vacuna Pellegrino, Boca! ¡Viene Díaz! ¡Suzo! ¡Mete Suso! ¡Sacaba Valentini! ¡No podía por Fernández! ¡Va Ferreira! ¡Puntó Ferreira! ¡Ah, Marcos! ¡Arcos! ¡Ferreira, pegálo bien, Ferreira! ¡Pegálo bien, Ferreira! ¡Lo dejó un placer! ¡Muy bien, Javi! ¡Se entusiasmó después del descanto de Morgantini! ¡Y es como que se fue contagiar! ¡Dígale bien! ¡Ven los últimos metros! ¡Como no pudiendo ser claro en la salida! ¡Y estos últimos minutos fueron mejor el equipo de Palermo! ¡Ajá, se nañe lateral! ¡Pegó en el hombre Platense! ¡Saca de mano que corresponde! ¡Aboca, ya decían! ¡Mire, para aquí Fernández! ¡Benedetto, rápido, de primera! ¡Alarco, sí! ¡Medina, alarco! ¡Gol! ¡Golazo en el último minuto! ¡Sí! ¡Así que eran más minutos! ¡Y tenemos otro gol! ¡Tres a uno! ¡Ganó Boca! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡De Boca! ¡Otro bolazo de Boca! ¡Ahora sí, para cerrar el partido! ¡La soltó Medina! ¡Como no! ¡Para la pene, señora! ¡Si ya es pinta al árbitro! ¡Ya terminó! ¡Se terminó! ¡Como que se iba a agarrar la pía! ¡Y ganó Boquita! ¡Tres a uno! ¡Listo! ¡Besos serenistas, serenistas, bosteros, bosteras!